Intensa movilización de unidades de rescate en el Aeropuerto Internacional de Vallarta provocó el accidente de una aeronave de la empresa Viva Aerobus que perdió el tren delantero cuando intentaba despegar. La aeronave, un Airbus A320 con matrícula BIB 4343, transportaba 127 pasajeros y tenía como destino la ciudad de Monterrey cuando sobrevino el incidente que dejó un susto en los pasajeros debido a que no se reportaron personas heridas tras el percance. Personal de rescate de la terminal aérea atendieron a los pasajeros quienes tuvieron que brincar en los toboganes inflables para evitar una emergencia mayor, mientras que autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizan los peritajes para determinar las causas de la falla mecánica que tuvo la aeronave. Debido a este incidente, se tuvo que cerrar el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta por varias horas. Señal informativa, Henry Saldaña. Gracias. 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 Gracias.